Vaya, vaya amigos, este es un video otra vez muy rápido, como siempre, como siempre son videos muy rápidos, men, porque nos suben cosas, Super KC Champions nos sube cosas como adelantos o cositas, y nos va subiendo cositas, men, pero muy rápidas, y ahora justamente hace una hora acaba de subir este, un como teaser de, de un video donde nos muestran ahí más o menos, pues nos meten, nos hypean, ¿no? Para hypearnos un poquito de 23 segundos de lo que es el Infantry Rush del 5 contra 5 de pilotos. Que, 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 que vamos a verlo, men, vamos a verlo, debo decir que ya lo vi como dos veces porque se me reprodució automáticamente, pero aquí se deben, igualmente vamos a verlo, men, vamos a darle una checada primero y luego vamos a hablar de cositas locas. Ok, ahí están, ahí están los pilotos. Ok, decía que 5 contra 5, y aquí al principio había, había 4 y 4, eh. Ya, ya, todos con las armas predeterminadas del juego, lanzallamas, SMGs, todo, ¿no? Básicamente. Ya, ya. Ok. Aquí al principio, como, como, como dato, como duda, ahora como duda, esta es una duda y un dato locochón, aquí nos muestran 4 contra 4, 4 y 4. Aquí en el, en el modo claramente dice 5 contra 5, es un equipo de equipo 5 contra 5, este, recordemos que eran a los 60 puntos más o menos ganabas y por cada piloto te daban un punto. Bueno, vemos que aquí están en, por Alpha Tower, si no me equivoco se llama Alpha Tower, este, luego por este lado, luego por acá, ¿dónde está? ¿dónde está? Luego aquí están por City Hall, o sea, por el ayuntamiento, luego acá están en el hotel, en el hotel que está allá al final, por al lado, es un set club atrás, este, por lo que, eh, es obvio que, que va a ser como, Pensaba que iban a meter mapas, eh, un mapa nuevo para eso, pero por lo que vemos ahí, y no quiero decir que no, porque no sabemos, pero por lo que vemos ahí es algo como tipo, cuando es el, el Team Deathmatch y todo ese rollo, ¿no? Que son como lugares específicos, pero diferentes, igual eso también va a ser igual, pero en otros lados diferentes del mapa, por lo que veo, lo que sí me, lo que sí me entra la duda, men, lo que sí me entra la duda es porque, Porque, este, sale cuatro contra cuatro, y otra duda que tengo también, es porque no nos, no nos mostraron, este, el carro que estaba en la imagen de, en esta imagen, la imagen promocional, ahí está un carro, al principio, habrá un carro ahí, estarán guardando ese, ese dato, esa, ese carrillo loco para después, ven, porque si me, si me pongo a pensar en eso, y no sé, no sé, no sé por qué, no sé por qué no lo mostraron, igual se lo están guardando, men, para, para enseñarnoslo después, ¿sabes? Como, como algo, como algo que incluyen tipo, más sorpresa, por esto del evento de primavera y todo, como va a entrar en ese, en ese momento, igual lo van a poner ahí también, para que digan, mira, vamos a meterles algo, algo de sorpresa, para que se queden como, ¿sabes? Pero, pero dice ahí, claro, cinco contra cinco, y vemos cuatro contra cuatro, al menos que ellos estén equivocando, y no sea un cinco contra cinco, y sea un cuatro contra cuatro, no lo sabemos, men, pero supone que Champions, no sé, que nos esté aplicando, nos está aplicando la troleada, o nos está aplicando una de las sorpresiñas que nos está esperando, o sea, dijo, vamos a aplicar una troleada a estos bueyes, o, o, por otra parte, vamos a, a enseñarles algo, pero no vamos a enseñarles todos, no vamos a enseñarles todo lo que se puede hacer, o todo lo que hay, obviamente eso sería lo más lógico, porque igual que en una película, pues te muestran partes de la película, pero no te muestran todo lo que se puede hacer, así que yo optaría más por ese, tirarle por ese lado, de que no nos están mostrando muchas cosas, y simplemente es un, es un, es un teaser para, mira, vamos a meterles hype y sobres, men, pero bueno, men, solamente quería decirles esto, porque acaba de salir el video, y pues, y bueno, no sé, quería hablar de ello, así rapidito, un video muy rápido, men, así que, pues hay los vidrios, men, y a ver qué nos traen el ocho, que ya hoy, estoy grabando esto el siete, a las dos de la mañana, el siete de, de febrero, o sea, ya mañana, o sea, hoy, en la madrugada, ya lo tenemos, la actualización, así que, vamos a ver qué onda, men, y a ver si andan ahí en, en el stream cuando yo ande para verlo, para ver cómo, qué es lo que cambia, qué es lo que meten, y ver el nuevo modo, a ver si, a ver si hay gente conectada para jugar esto, sale, pues, ven, like los videos, amigos, nos vemos, bye.